Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo en el que vamos a empezar a tratar la química orgánica, la formulación de química orgánica. Las moléculas orgánicas son moléculas que están formadas por carbonos, por cadenas de carbonos que están unidos de diferentes maneras. En este primer vídeo vamos a ver de qué forma empezamos a nombrarlos y a escribir estas moléculas. Y espero que os sea muy sencillo porque de verdad es muy fácil. Vais a verlo. Venga, ánimo. Bien, comenzamos con la química orgánica. La química orgánica es la química del carbono. Las moléculas orgánicas son cadenas de carbonos que están enlazados unos a otros. Los carbonos tienen cuatro valencias. Los podemos visualizar como que tienen cuatro brazos. De forma que los carbonos, igual que las personas, se pueden dar la mano, con lo cual les quedan todavía tres valencias libres con las que se pueden enlazar otras cosas. Aquí diremos, estamos hablando de un enlace sencillo. Los carbonos, igual que las personas, se pueden dar un abrazo, se pueden dar la mano con las dos manos al mismo tiempo. Y ellos, a diferencia de que a nosotros, les sobran otras dos valencias que les quedan libres para enlazarse a otras cosas. Estamos hablando de un enlace doble. Pero es que además los carbonos pueden darse un triple abrazo. Pueden darse la mano con tres manos al mismo tiempo. Con lo cual, les quedaría una valencia libre a cada uno de los carbonos. ¿De acuerdo? Estaríamos hablando en este caso de un triple enlace. Bien, de forma más esquemática y sin dibujar manos, el átomo de carbono más sencillo, la molécula de carbono más sencilla la podemos dibujar de esta manera. Y las valencias libres siempre se le completan con hidrógenos. ¿De acuerdo? Estamos hablando en este caso del metano. Ahora veremos cómo se llaman. Con dos carbonos, enlazándose de la forma más sencilla que existe, pues, la estructura sería esta y se rellenarían con hidrógeno en las valencias libres. Con tres carbonos se haría de esta manera. ¿De acuerdo? Con cuatro. A estos carbonos, a estos compuestos en los que el carbono entre sí solamente establece enlaces sencillos, se les llama hidrocarburos saturados. Para distinguirlos de los hidrocarburos insaturados, que son aquellos en los que se establecen enlaces dobles, son los alquenos, cuya estructura sería, pues eso, un enlace doble entre carbono y carbono, lo que le deja dos valencias libres que se completan con hidrógenos. Y luego estaremos hablando de los alquinos, que son los que tienen enlaces triples, son de esta manera, les queda una valencia libre, que se completan con hidrógenos a cada uno de los carbonos. Bien, ahora nos preguntamos cómo se formulan las cadenas orgánicas. Pues bien, los nombres de las moléculas orgánicas, de las cadenas orgánicas, costan de un prefijo y de una terminación. Bueno, el prefijo nos va a indicar el número de carbonos que tiene la molécula, ¿de acuerdo? Con esos prefijos que se indican en esta tabla, y que debes saber de memoria, como mínimo hasta el 10. Y luego los nombres tienen una terminación que nos va a indicar el tipo de compuesto que es, bien sea un alcano, si es un compuesto con enlaces solamente sencillos, o si es un alqueno o un alquino, si bien tiene enlaces dobles o triples. Y esto lo mejor que podemos hacer es verlo con un ejemplo. Por ejemplo, el etano. El etano, como su nombre empieza por et, significa que está formado por dos carbonos, pues uno y otro. Los ponemos enlazados, con enlaces sencillos en principio. Como el nombre acaba en ano, eso quiere decir que solamente hay enlaces sencillos, carbono, carbono. Luego ya está, solamente falta completar las cuatro valencias de cada carbono. Bueno, a cada uno de ellos, sobran tres, se las ponemos, y se las completamos con hidrógenos. Uno, dos, tres, y uno, dos, tres. ¿De acuerdo? Esta sería la fórmula que se llama desarrollada, y de una forma más sencilla, como el primer carbono tiene tres hidrógenos, y el segundo también, se escribiría de esta forma más simplificada, que se llama fórmula semidesarrollada. Pero no te preocupes, que vamos a seguir viendo ejemplos. Bien, ahora en el butano, como empieza por but, esto indica que esta cadena contiene cuatro carbonos. Uno, dos, tres, y cuatro, unidos siempre por enlaces sencillos, en principio. Como acaba en ano, esto nos indica que no tiene ni dobles ni triples enlaces. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es completar las cuatro valencias de cada carbono. Observa que el primero solamente está usando una de ellas, pues tanto le quedan tres libres, pues hay que ponérselas. Una, dos, y tres. Al segundo, como está usando dos, le quedan dos libres. Una, y dos. Y al tercero le pasa lo mismo. Le quedan dos libres. Una, y dos. Y al tercero, perdón, y al cuarto le quedan tres libres. Una, dos, y tres. Y por último, completamos, saturamos con hidrógenos. Uno, dos, y tres. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, y tres. Entonces, la fórmula, como llamamos, desarrollada. Y de forma semidesarrollada, tendríamos que el primer carbono contiene tres hidrógenos, el segundo contiene dos, tercero dos, y el cuarto tres. Esta es la semidesarrollada. Bien, vamos ahora con otro ejemplo. El put doseno. Bien, como su nombre empieza por put, esto nos indica que tiene cuatro carbonos. Pues dibujamos cuatro carbonos unidos por enlaces sencillos. En principio, lo tenemos. Y como indica doseno, significa que tiene un doble enlace, eno, ¿dónde? Pues enlaciéndolo en el carbono dos. Es decir, enlazando el carbono dos con el tres. Ahí. Y ahora ya completamos las cuatro valencias de cada carbono. Como el primero tiene una usándola, pues le quedan tres libres. Una, dos, y tres. El segundo tiene tres usándolas. Le queda una libre. Le queda una libre. Al tercero le sucede lo mismo. Usa tres, le queda una. Y al último, como usa una, le quedan tres. Una, dos, y tres. Y saturamos con hidrógenos. Uno, dos, y tres. Uno, uno, y uno, dos, y tres. Esta es la desarrollada y en forma semidesarrollada sería esta. CH3, CH, doble enlace. CH, CH3. Otro ejemplo. El pent uno, y uno. ¿Cómo empieza por pent? Pues cinco carbonos. Uno, dos, cuatro, y cinco. Unidos por enlaces sencillos en principio. Y como indica uno, y no, eso quiere decir que hay un triple enlace, y no, ¿dónde? Naciendo en el uno, es decir, uniendo el uno con el dos. Aquí estamos en el enlace sencillo y ponemos un triple. Y completamos hasta cuatro valencias. El primer carbono usa tres, le queda una libre. El segundo, como usa cuatro, no le queda ninguna libre. Pues pasamos de él. El tercero, que está usando dos, faltan dos. Al cuarto, le faltan otras dos. Y al último, tres. Y como siempre, completamos con hidrógeno. Uno, el siguiente ninguno. Y los siguientes dos, dos, y tres. Y en la forma semidesarrollada, tendremos esta molécula. pH, C, CH2, CH2, CH3. Bien, ahora vamos a hacer lo contrario. Ahora, nos van a dar la molécula y vamos a ver cómo se nombra la cadena orgánica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta cadena. ¿Cuántos carbonos contiene? Uno, dos, tres, y cuatro. Por tanto, su nombre empieza por BUD. Como contiene un doble enlace, pues va a acabar en ENO. Ahora, tenemos que preguntarnos dónde está ese doble enlace. Pues como nace en el carbono dos, pues tendremos que poner dos ahí en medio, indicando el localizador del doble enlace, BUD2ENO. Otro ejemplo, la siguiente molécula. Igual, ¿cuántos carbonos tiene? Cuatro. Por tanto, empieza por BUD. Contiene un doble enlace, por tanto, acabará en ENO. ¿Y dónde? Pues como nace en el carbono uno, pues BUD1ENO. Siguiente. Igual, cuatro carbonos. BUD. Doble enlace. Acaba en ENO. Y ahora, ¿dónde está ese doble enlace? Pues mucho ojo, porque para asignar las posiciones, los números de los carbonos, tenemos que empezar a contar siempre por el extremo que asigne los números más bajos posibles. Entonces, en nuestro caso, tendremos que empezar a contar de derecha a izquierda. Por tanto, el doble enlace nace en el uno. Tendremos el BUD1ENO. ¿De acuerdo? Que si observas, en la misma molécula que la anterior, solamente se le ha dado la vuelta, pero la molécula es la misma. Otro ejemplo. Como contiene tres carbonos, pues empieza el nombre por PROC. Como tiene un triple enlace, pues acaba en ENO. ¿Y dónde está ese triple enlace? Pues mucho ojo, porque nos da igual. Pongamos donde pongamos el triple enlace, o bien en esa posición, o en la posición que ocupa el enlace sencillo, como siempre empezaremos a contar por ese extremo, su posición va a ser 1. ENO. Por tanto, no hay que indicarlo. No se indica, se pone PROPINO. ¿Y en esta molécula cuántos carbonos tiene? Vemos que tiene siete carbonos, por tanto, su nombre empieza por EFT. ¿Cómo contiene un doble enlace? Pues acaba en ENO. Y como ese doble enlace nace en el carbono 3, pues EFT3ENO. Bien, para terminar, esta última molécula. Observamos que tiene seis carbonos, por tanto, su nombre empieza por EXA. Ahora, vemos que tiene dos dobles enlaces, por tanto, el nombre debe terminar en DIENO. Dos dobles enlaces, DIENO. ¿Dónde nacen esos dobles enlaces? Pues nacen en los carbonos 1 y 3. Por tanto, intercalamos aquí 1, 3 y ETA, EXA, 1, 3, DIENO. Espero que lo hayas entendido y que sigas viendo los siguientes vídeos, donde vamos a seguir viendo más grupos funcionales. Gracias. 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 Gracias.